El río está completamente tranquilo, no ha crecido absolutamente nada, más al contrario, está como en los meses de abril ya aclarando el agua y posiblemente ya el sábado esté migrando hacia Bolivia. El asambleísta departamental por el municipio de Villamontes, en representación del pueblo guaraní, Alberto Viruel, informó que el caudal del río Pilcomayo no se ha incrementado durante estos días con las torrenciales lluvias que se registran en el valle central, por lo que descartó una alerta naranja en la cuenca del río Pilcomayo por un posible desborde aguas abajo del municipio de Villamontes. En la parte de Sucre, Potosí, si llueve fuerte, digamos, la parte de Tarija, entonces crece bastante, ¿no? Y ahí es lo que posiblemente los 350 millones de metros cúbicos de sedimento que arrastra, ahí lo deposita en la parte de Paraguay, Argentina, ¿no? Sin embargo, las autoridades provinciales y nacionales están tomando previsiones en las zonas de los pueblos originarios, con la construcción de atajados y gaviones para evitar cualquier desastre natural. Las afectaciones le hacen a los pueblos indígenas, ¿no? Porque la parte de Villamontes, hacia el naciente, es casi pura arena y fácilmente cuando el río se desvía comienza a desbordinar rápidamente. Entonces, han ocurrido afectaciones a las viviendas, a las comunidades y han tenido que retirarse más al lado del sur, digamos, para no correr el riesgo de que se hayan arrastrado los hermanos indígenas en especial. Gracias. 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 Gracias.